Bien, gracias por mantener la sintonía con esta su revista. Bueno, ya tenemos el plato fuerte del día de hoy en nuestro invitado. Él es un hombre, un funcionario de San Cristóbal, un hombre que se ha destacado en San Cristóbal. Ex senador, ex diputado, ex secretario de Agricultura, ex presidente de Lampa. Y por ahí María se va, como se dice. Nos referimos a Tito Hernández. Tito, buenos días, gracias por estar en la revista. Bueno, un honor y un privilegio estar aquí con ustedes, con Simón y con Alcibiade. Es la primera oportunidad, espero que no sea la única. Un currículum bastante extenso. Me imagino que el presidente te incluyó en las pensiones solidarias. Muchos ex. Tito, Tito, Tito. A propósito que en el día de hoy. Me voy a parar de aquí. Ah, se celebra un año más de fallecimiento del gran líder, José Francisco Peña Gómez. Háblanos de tu relación con el doctor Peña Gómez. Mira, a mí me tocó el gran honor, por decirlo así, de cultivar una amistad con Peña Gómez en el último tramo de su vida. Estamos hablando del 96 al 98, pero fue una relación muy intensa. Peña Gómez y yo desarrollamos más de 12, 15, celebramos más de 12, 15 reuniones que el país nunca conoció, porque eran reuniones que se celebraron a instancia del presidente Balaguer y del propio Peña Gómez. A mí me tuve la ocasión de servir de canal de comunicación entre ellos. Cuando yo oigo hablar de que Balaguer le tronchó el camino a Peña Gómez, yo quiero referir una frase de Balaguer que él me dijo una noche, en ese proceso de comunicación con Peña Gómez, que no había un dominicano más interesado que él, en que Peña Gómez fuera presidente. Y a Peña Gómez, yo no puedo hablar por otros, pero formalmente se le hicieron propuestas de apoyo para que él fuera presidente, y no él, porque en el fondo él tenía el deseo de serlo, y tenía el deseo de aceptarla. Pero ese círculo íntimo que él tenía, que a veces muchos creen que... No, todos los líderes tienen a la balderos, que te hacen creer más de la cuenta. Y Peña Gómez tenía gente en su entorno, que fueron los que realmente impidieron que Peña Gómez no llegara a la presidencia. No fue Balaguer, no fueron los vinchos. Y lo digo porque es el papel del opositor. El papel del opositor no es facilitar que tú ganes. Oponerse. El papel del opositor es oponerse. La palabra lo dice. Ahora, el papel de los tuyos es ayudarte a interpretar correctamente la coyuntura y la realidad, y llevarte a tomar las decisiones correctas. ¿Quién toma la decisión de no aceptar el 2 y 2, sino por medio de una nueva elección? Ahí te voy. Peña Gómez, ese fue el primer intento. Y Peña Gómez cuando Balaguer se lo propuso, Peña Gómez estuvo de acuerdo, pero dijo que tenía que consultar. Y cuando consultó, volvió para atrás y dijo que no, que no estaba de acuerdo. Después de una segunda ocasión, con Guadalupe Aliranzo, que se intentó de que Peña Gómez asumiera algún tipo de acuerdo, y de nuevo él tuvo, en principio, Peña Gómez, la manera que él tenía de asentir era sonreír, una sonrisa picarona que él tenía. Y lo aceptó, pero cuando fue a consultar de nuevo, vino con una posición contraria. Y finalmente conmigo, bueno, el hecho más evidente de que estuvo de acuerdo, es que nos reunimos más de 12, 15 veces en dos años. ¿Y qué pasó? Bueno, gente cercana, unos que le decían que él era el cuarto patriota de la República, que era el quinto, era Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y Peña Gómez. ¿De ese círculo...? Habían historiadores, claro, había un historiador que fue lo que más influyó en él, que ya no está vivo. Hay otros que están vivos y hay otros que muertos. ¿Quiénes le hicieron daño a Peña Gómez en ese entonces, con relación a esas malas decisiones? Bueno, algunos ya están muertos, no me corresponde a mí decirlo, pero yo sí puedo decir, desde la perspectiva de Balaguer, que no fue Balaguer quien tronchó el camino. O sea, Balaguer no estuvo en contra de que Peña Gómez fuera presidente de la República. De hecho, déjame decirte algo, Balaguer creía que Peña Gómez era una represa social y era un equilibrio social para la República Dominicana. O sea, sin Peña Gómez, este país hubiese caído en una guerra civil. Pero decíamos, claro, Balaguer entendía que Peña Gómez era un componente fundamental del equilibrio democrático de la República Dominicana. Pero el Frente Patriótico indicó todo lo contrario. Bueno, pero vuelvo y te repito, el papel de Balaguer no era prohijar una candidatura de Peña Gómez. Porque eran opositores. Porque eran opositores. Como Peña Gómez no prohijaba la candidatura de Balaguer. Ahora, de que en una coyuntura y un momento determinado se dieran circunstancias, como las del 96, que ya Balaguer no era candidato, y que Balaguer entendiera, como me dijo a mí una noche, yo quisiera que él fuera presidente, para que él mismo se dé cuenta que muchas de las cosas que él propone no las puede hacer y que el país se dé cuenta de ello. Y yo creo que él podrá ser un buen presidente. Pero muchas de las cosas que él propone, decía Balaguer en la intimidad, él no las va a poder materializar. Entonces, yo creo que con él estoy tratando de hacer un aporte a la verdad histórica. O sea, no ayuda a la memoria histórica y al recorrer histórico de Peña Gómez seguir insistiendo en un elemento que no es cierto. O sea, ni a Balaguer ni a Bush le correspondía facilitar o prohijar que Peña Gómez fuera presidente. Porque eran opositores. Como a Balaguer no le correspondía hacerlo con Bush, ni a Bush con Balaguer. Ahora, pero la coyuntura política es la que determina que es lo que hay que hacer. Cuando esa coyuntura determinaba que era favorable a Peña Gómez, gente de su entorno, del propio PER, ¿y dónde está la respuesta en términos históricos? El PRD fue gobierno en el 78. ¿Tú sabes de cuándo Peña Gómez era líder del PRD? Peña Gómez asumió la secretaría general del PRD en el 66, en octubre del 66, como un reconocimiento a su papel jugado en la revolución de abril. Desde el 66 ya Peña Gómez se perfilaba como el líder del PRD. Y el PRD no llegó en el poder en el 78. ¿Por qué el PRD no lo llevó de candidato en el 78? ¿Y el PRD no ganó en el 82? ¿Por qué el PRD no lo llevó de candidato en el 82? Cuando ganó, cuando tenía posibilidad de ganar, ¿por qué no lo llevaron? Su propio partido, su propia gente. Tito. No, no era Balaguer que le correspondía llevarlo por el Partido Reformista. Ni a los binchos, que yo no tengo que venir aquí a defender a los binchos. No sé, o sea, al doctor Castillo. Pero el PRDista, el seguidor de Peña Gómez, tiene que sacarse de la cabeza la idea de que le correspondía a los opositores llevar a Peña Gómez al tramo final que le tocó. Pero yo se lo he sacado de la cabeza porque ya los binchos son del PRM. Son aliados, pero... Literalmente. Pero que sean aliados porque tú no puedes tampoco arrastrar con el pasado. O sea, vuelvo y te repito, la política se nutre de realidad y de coyuntura. La política de hoy en día es totalmente diferente a la de Balaguer, Peña Gómez y Bosch. Ayer yo estaba por Barahona y por Azo. Y yo le decía al grupo de amigas, porque era un grupo de amigas que andábamos, la esposa mía y dos amigas más de la AMPA. Y yo le decía, oye, ¿cómo ha cambiado la política en este país? Nosotros coincidimos en Azo con la visita del doctor Leónel Fernández. Cuando veníamos saliendo de Azo, él iba llegando. Y yo le decía, oye, ¿cómo ha cambiado la política en este país? En San Cristóbal, una caravana que coincidiera con otra, en la época mía, terminaba tirónica y a esperar. Hay marco de referencia de muertos. La gente dice ahora, muchos ciudadanos, qué aburrida es esta campaña. Pero no es así, porque una campaña que se ha basado en propuestas y debates. Ahora, óyeme lo que piensa la gente. Sí, pero aburrida no porque no hay tiroteo, ni hay cosas. Es aburrida porque la oposición se ha quedado con los brazos cruzados. Yo estaba ayer, mira, que lo quiero decir, en Barahona y en Azo, al Sevilla, óyeme, tú no puedes hacer por el otro lo que el otro no hace por sí mismo. Una ausencia total se da, hasta de propaganda, que es lo básico. De Baní a Barahona, tú no sabes quién es el candidato a senador de la oposición. Oye, te estoy hablando de Baní, Azoa, Barahona, Neiva. Tú no sabes cuál es el candidato, porque no tiene ni siquiera pichas colocadas. No tiene que ver eso con la limitación de la Junta en entregar los recursos a tiempo, que ahora hace dos o tres días que le dieron tres pesos. Te voy a decir, el PRM recibe, son cuatro partidos mayoritarios, el PRM uno. ¿Ustedes están en el gobierno? ¿Partes iguales? No, no, tres forman parte de la alianza de recate. De los 504 mil millones cada uno. 504 mil cada uno. A la oposición le dieron 1.500 mil millones. ¿Tú sabes lo que están haciendo? Que no le están dando el apoyo a sus candidatos. Solamente le están dando apoyo, por ejemplo, aquí en la capital. Antes que Marco comience a enseñar una de política. Un hombre con una amplia trayectoria política. ¿Qué está haciendo Tito en la actualidad en política? ¿Qué está haciendo? No, yo apoyo al presidente Abinader. ¿Tiene algún rol? Yo fundamentalmente estoy trabajando en el sector agropecuario. Soy el coordinador del comando de crecimiento del sector agropecuario. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Y nos hemos movilizado a nivel nacional en ese contexto. En San Cristóbal yo no hago tanta vida. Tampoco nunca lo hice. Cuando yo llego a ser candidato por el Partido Reformista, fue la etapa en la que yo mi actividad política hice por la responsabilidad. Pero, bueno, cuando fui diputado. Pero mi nicho de accionar fundamentalmente el sector agropecuario a nivel nacional. Ok. ¿Y qué dicen los agropecuarios de la frontera, de la zona fronteriza del sur? Sobre todo, que hemos visto en algunos medios de comunicación quejarse porque las políticas que actualmente, quizá cuando usted sea ministro en un posible gobierno futuro, quizá las cosas cambien. Pero se quejan de que actualmente las políticas que está implementando el gobierno dominicano son equivocadas. Y está llevando mucho a la quiebra. Mira, si en algún momento el sector agropecuario estuvo bien, fue ahora. Y te lo digo con datos. O sea, solamente la producción de pollo subió de 16 millones mensual a 21 millones actualmente. De hecho, incluso se ha tenido que aplicar un programa de pignoración para proteger a los productores. Pignoración es tú guardar la sobreproducción. En vez de tirarla al mercado para que los precios bajen y los productores pierdan, mantener el equilibrio de los precios. Pero ha subido la producción de huevos, la producción de plátano de 2.500 millones de unidades a 2.800. La producción de arroz de 12 millones y pico que era a 14 millones. Pero eso que usted dice no se transfiere en los precios del consumidor, si se están quejando de que los plátanos, la batata, la yotilla, todo está acá. El propio Banco Central, en su último informe, acaba de decir que ha habido una disminución de la inflación en el país en los últimos tres meses, en los primeros tres meses del año, como consecuencia fundamentalmente de la disminución de los precios de los productos de primera necesidad. O sea, los productos de origen agropecuario... ¿Y si usted entiende que están baratos? ...son los que han producido una baja de la inflación en el país. Perdón, Tito, pero yo quiero que usted le diga a ese público, si usted entiende que esos productos agropecuarios le llegan barato a la gente... En este momento le está llegando barato. ¿No te estoy diciendo más barato que hace cinco años? Probablemente no. Pero ahí está la respuesta. No, pero es que los precios de los productos no pueden ser estáticos en un mundo en que la inflación es globalizada, en que han subido los precios de la materia prima, los precios del transporte internacional. O sea, en ese mundo, tú lograr que la inflación en la República Dominicana sea de tres puntos y tanto a cuatro puntos y algo, eso es más que un logro. Ahora, lo que no hay en la República Dominicana es desabastecimiento de comida. Todos los dominicanos tienen... ¿Qué es lo que come el dominicano? Arroba, habichuela, carne de pollo, plátano, desayuna con plátano, o cena con plátano. Yuca, huevo. Yuca, huevo. Pero esa comida de los dominicanos está garantizada y está garantizada a precios asequibles a la población. Tito, ya estamos a nueve días de las elecciones. Tu proyección, porcentaje para el presidente de la República, senadores y diputados. Pero básicamente los senadores y los presidenciales. Pero píjese la más suave. No, lo que diga la proyección, esto queda grabado. Si falla, si falla, no. Esto queda grabado aquí. Bateala, Tito. Bateala. Yo veo como un error de la oposición querer como satanizar que el presidente pueda sacar un 65 o un 70 y que alcance toda la senaduría. Y todo eso, ¿por qué? Porque históricamente, por Hipólito sacó 29 de 30 senadores. ¿Cuánto va a sacar el PRM? Leónel sacó igual, Danilo sacó igual. ¿Cuánto va a sacar el PRM? Luis puede sacar los 32 senadores. Ay, pero bueno. Sí, o sea, déjame decirte algo. ¿Hay posibilidad de que saquen los 32 senadores? Claro que sí. Y el presidente puede, te voy a decir la razón fundamental. No, y me imagino que también va a sacar todos los diputados. No, todos no, pero sí te voy a decir algo. El último día es fundamental. La oposición, ¿qué pasó en febrero? Que no dio el dinero de los delegados porque pensaba que iba a perder. Y ahora, un candidato senador que sepa que no gane, va a sacar 5 millones de pesos el último día para gastarlo. Un mensaje a los dominicanos. No, que acudan masivamente a votar, que no se den a intimidar por nadie, que esto es una fiesta de la democracia y que vote por el presidente Abinader que tiene el triunfo asegurado. No desperdicie su voto, vote por el que va a ganar. Y el que va a ganar es Luis Abinader y el PRM en primera y única vuelta. Muchas gracias, Tito, por estar en la revista. Llegamos al final, doctor. Gracias a ustedes. Te voy a invitar después del 16 para entonces verificar esos números que tú acabas de dar aquí. Siempre estaremos juntos. Del 19. ¿Llegamos al final? Claro. Nos vemos el próximo viernes. Bye, bye.